Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, ya, sí que sí, que llevamos días, incluso semanas, sin reaccionar a un vídeo sin hacer un reaccionando Por cierto, vídeo original, abajo en la descripción, canal, también abajo en la descripción Y ya que estamos hablando en la descripción, pues nada, pues sígueme en Twitter, amigo ¡La bicho, gente! Deja tu like si te gusta el vídeo, suscríbete si te mola el canal Si te gusta el contenido, si te mola mi manera de ser ¡Activa la campanita! Porque se vienen vídeos muy, pero que muy top al canal Así que no me entretengo más y vamos a darle caña ¡Let's go! ¡Veamos! ¡Más allá! ¡Más allá, tú! ¡Lecho! ¡Vas a ver! Creo que han puesto, bueno, el vídeo va sobre que han puesto un nuevo sistema de tóxicos Bueno, así decirlo, ¿vale? Han puesto un nuevo sistema No sé realmente, pero yo sé que han puesto un nuevo sistema, puede ser O que han cambiado el sistema, bueno, claro, no sé Creo que te pueden echar de la partida cuando tú matas a una persona, creo, no sé No sé, no sé, a lo mejor, tal, sinceramente no voy a mentir Es por la mañana y la verdad es que he visto que me llamaba la atención este vídeo y más así Y encima, pues que llevaba tiempo sin reaccionar, Jagger ha subido varios vídeos y yo pues reacciono a este, ¿sabes? Y ya está Parece ser que sí, parece ser que si matas a una persona Mira, aquí lo pone Eh, no entiendo inglés, así que vosotros en los comentarios me explicáis Eh, perfecto Nada, creo que sí, creo que, a ver A ver, creo que si matas a una persona, luego la puedes echar de la partida No lo sé, eh Pero bueno, prosigamos con el vídeo Amigos y amigas Vale Vas a darle el cañalesco Más pantalla de estudio y remoto Vas a ver Toma Venga Venga Tío, pero ¿cómo no se puede dar cuenta, tío? Que te han curado, Twitch Que te sale en la pantalla eso, tío Prosigamos con, con, relacionando, ¿vale? Prosigamos ¿Podemos proseguir? Vale Hagamos como que no hemos visto nada, ¿vale? Prosigamos ¡Perfecto! Mapa de, eh, base de Hereford Tengo mucho tiempo sin jugar y ver este mapa El otro día lo jugué Toma Tremendo de gladiado ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho ¡Pero sigamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a Vitina y Botty? ¡Por Dios! ¡No! He's on side No, he's not on yellow A que No, no, no Ah, vale, 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 que no ha vuelto, vale, vale Wow, eh Impresionante ¿Has abierto a Amaru? Ay, 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 ay El bug con Amaru Madre mía del señor Y para el suelo Impresionante ¿Qué? ¿Has abierto? ¿Qué? ¿Nos todos nos llevamos a salir? ¡Pero si no! ¡Grande, güey, so! ¿Qué es eso, man? ¿Qué es eso? ¿Qué me mató? ¿Vos me mató? ¿Qué me mató, boludo? ¡Pinche pelotudo! No sé hablar en portugués, así que... No, pero esto muere de izquierda ¿Qué es eso, mano? No me mató por aquí 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 ¡Me mató por aquí! ¡Me mató por aquí! ¡Me mató por aquí! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Felicidad, güey! ¡Ubisoft, güey! ¡Ubisoft, güey! ¡Por dios! ¡Arling, la locura de esta temporada! ¡Te lo pido! Madre mía ¡Ubisoft, güey! que puta suerte tiene este pavo tío, que puta suerte tiene este pavo tío pero sigamos, hostia en el evento de moteprotocal tú, ah que se podía matar a los que estaban arriba bonito eh, yo que no lo sabía, yo desde que quitaron el evento no me volvía a jor toma tía, mapa de, de, que era esto, eh, como se llama este mapa, eh, como se llama este mapa tío fortaleza por dios, cuanto tiempo de fortaleza, impresionante mapa, mira ahora va a venir el compañero y va a matar y va a dar los buenos días uno por primera, la de dos, toma, oh my god, toma, ángelé, ah, que le ha follado, pero, pero por dios, que estaba tomando el suelo, pero eso que es impresionante no ooooh 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 papá buá toma ooooh Lava Toma Venga Perfecto Ostia, se ha cargado el de fanatic, no? A dos de vida que esta, por cierto Le tiro Va a ser el ultimo clip Venga va Deja, 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 deja Ni mi ni mi Ni mi ni mi Buena Buena amigo Toma Nice eh, va a ser el ultimo, ahora si que si Mira va, mira va a disparar un tiro Ni Toma A lo boludo, yo confio en ti boludo, al toque Ostia, perdon No me dice la pena que por que grito eh No la da de milagro De milagro no la da, toma Una persona, situación de clash Está en piano Piano, 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 piano Te gusta tocar el piano Te gusta tocar el piano Ahora se come aquile amor, ya verás Let's f*** Let's f*** Let's f*** Go lucky That doesn't look possible, but then... Amigos Like, suscripción Espero que os haya gustado este vídeo Vídeo original abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo directo Os amo, adios Tchau 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 Tchau